Hola chicos, me presento. Yo soy María, he realizado el pasado examen MIR, que es el MIR 2019, así que ahora mismo estoy a la espera de la elección de plaza, que espero que sea pediatría en Madrid. Y voy a explicar este diagnóstico diferencial de evaluación económica, que es un tema de gestión que está bastante de moda en los últimos años en el examen y que además sí que es verdad que es un poquito lioso, así que lo voy a intentar explicar para que os quede claro y podéis contestar bien las preguntas. Primero, ¿qué es la evaluación económica? La evaluación económica es un análisis que compara diferentes alternativas basándose por una parte en los costes y por otra parte en los resultados o consecuencias. Entonces, el objetivo de esto es identificar qué opción es la más eficiente. Y esto se puede hacer de dos formas, mediante estudios incompletos que solamente comparan costes o solamente comparan resultados, o mediante estudios completos, que son los verdaderos estudios de evaluación económica, que son estudios que valoran tanto los costes como los resultados. Dentro de los incompletos tenemos estudios que valoran solamente los costes, es decir, eso que llamamos estudios de coste de la enfermedad. Y luego hay estudios que evalúan solamente los resultados, que son lo que se llaman estudios de consecuencias. Pero son mucho más importantes de cara al examen los estudios completos, que son los más preguntados, que como he dicho antes miden tanto costes como resultados y por tanto miden realmente la eficiencia. Y son cuatro, el análisis de minimización de costes, el análisis de coste-efectividad, el análisis de coste-utilidad y el análisis de coste-beneficio. Son estos cuatro. Entonces vamos a ir viendo uno a uno. Tenemos primero el análisis de minimización de costes. Este qué hace? Lo que hace es comparar la eficiencia entre alternativas que tienen los mismos resultados. Entonces, como tienen los mismos resultados, solamente vamos a evaluar los costes. Pero no es un estudio incompleto, porque para saber que las dos alternativas tienen los mismos resultados, las he tenido que analizar. Con lo cual sí que he analizado los resultados. Lo que pasa es que al ser iguales, luego solamente nos va a interesar comparar los costes. Pero es un estudio completo. Típico ejemplo, la comparación de fármacos bioequivalentes, que sabemos que tienen los mismos resultados, entonces solamente nos va a interesar comparar los costes. Y las unidades evidentemente son monetarias. Luego está el más frecuentemente utilizado en el sector sanitario, que es el análisis coste-efectividad o coste-eficacia, que compara opciones que tienen diferente efectividad o diferente eficacia. Estos aquí sí. Entonces, claro ejemplo, por ejemplo, pues comparar fármacos antihipertensivos o comparar vacunaciones o comparar fármacos antidiabéticos. Y las unidades aquí de los costes van a ser monetarias, pero las unidades de los resultados van a ser unidades naturales, sin ajustar. Acordaros de esto, son unidades naturales, por ejemplo, años de vida ganados, sin ajustar por nada más. Esto lo va a diferenciar del análisis coste-utilidad. Este análisis tiene en cuenta tanto la cantidad como la calidad de vida de esos años ganados. Por ejemplo, una persona puede preferir vivir un año con calidad de vida que tres años con menos calidad de vida. Y esto lo vamos a medir mediante cuestionarios estandarizados. Entonces, aquí la diferencia principal es que los costes también están medidos en unidades monetarias, pero los resultados se miden en años de vida ajustados por calidad, que son AVAX en español o bien QALIS en inglés. Con lo cual, años de vida, pero siempre ajustados por calidad. Y luego estarían los años de vida, perdón, el análisis coste-beneficio. El análisis coste-beneficio compara resultados y costes a nivel monetario, tanto los resultados como los costes. Por ejemplo, para comparar planes de actuación que tengan resultados muy diferentes, comparar peras con manzanas, por ejemplo, comparar mamografía con vacunación. Y esto tiene una unidad de medida que es monetaria, tanto en los costes como en los resultados. Entonces, una vez teniendo claro esto, vamos a resumir lo que acabo de explicar, y es que el análisis coste-efectividad o coste-eficacia mide los costes en unidades monetarias y los resultados en unidades naturales sin ajustar. Por ejemplo, muertes evitadas, curaciones, años de vida. A diferencia del análisis coste-utilidad, que los costes también los mide en unidades monetarias, pero los resultados los mide en unidades naturales ajustadas por calidad, AVAX o QALIS. Y a diferencia del análisis coste-beneficio, que mide tanto los costes como los resultados en unidades monetarias. Vamos a ver unas preguntas. ¿Qué tipo de evaluación económica solamente valora los costes? Solamente costes sería un estudio incompleto. Entonces, todos estos, el coste-beneficio, coste-efectividad, coste-utilidad y minimización de costes son completos. Es decir, valoran costes, pero también resultados. El único de estas opciones que es incompleto y solamente valora los costes es el estudio de coste de la enfermedad. Esta pregunta fue difícil porque los estudios incompletos generalmente no se preguntan. Preguntan más los completos, como por ejemplo en esta pregunta. Tenemos un análisis económico. ¿Qué análisis económico utilizamos para comparar un genérico con el fármaco de referencia? Es decir, fármacos que son bioequivalentes, que conocemos que tienen los mismos resultados porque los hemos analizado y lo único que nos interesará será comparar, por tanto, los costes, con lo cual utilizamos un análisis de minimización de costes. Y esta otra pregunta, que nos hablan de un estudio fármaco-económico, que valora los costes y, por otra parte, los años de vida ajustados por calidad. ¿Qué tipo de estudio valora los años de vida ajustados por calidad? El estudio coste-utilidad. Si fuese sin ajustar, sería un estudio coste-efectividad. Si solamente valorase unidades monetarias, sería el estudio coste-beneficio o el de minimización de costes. Como concepto REPEMIR de este tema, tenemos varios. Primero, que el análisis de minimización de costes compara intervenciones que tienen los mismos resultados o son similares, como por ejemplo, la comparación de fármacos bioequivalentes. El análisis coste-utilidad emplea los años de vida ajustados por calidad, AVAX o Qualis. Y los análisis coste-beneficio, en estos análisis, tanto los costes como los resultados, se van a valorar en unidades monetarias. Bien, espero que os haya sido de utilidad esta clase. Muchísimo ánimo para la preparación y muchísima justicia para el Día del MIR.